¿Qué es la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? Desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, una institución que comprende un promedio de 40.000 personas enteras en esta academia, y en ese contexto estamos nosotros muy comprometidos con la salud de nuestro planeta Tierra, lo cual comprende la salud humana, la salud ambiental, la salud animal, y obvio, todo ello buscando el bienestar de la humanidad. Y es por eso que desde la perspectiva de la formación integral de nuestros estudiantes, estamos muy comprometidos en forma transversal en abordar todo lo que tenga que ver con la gestión ambiental, y qué mejor que el Ministerio del Ambiente esté comprometiendo a todas las actividades económicas, ya sea en la producción de un bien o de un servicio, de este pacto peruano por una economía circular. En esa perspectiva, nosotros por ejemplo en UNSA en el año 2017, asumimos la política de ser una universidad ecoeficiente. Entonces, en UNSA, ustedes en los campos universitarios no van a encontrar plástico, por ejemplo, de un solo uso. Política de cero plástico, política de cero papel. Identificamos nosotros en ese entonces que teníamos 159 aulas, de las cuales cada aula consumía una tonelada de papel al mes. Al año entonces estábamos hablando de 518 toneladas de consumo de papel, y en opinión de los especialistas, para producir 518 toneladas se necesita talar en promedio 5.000 árboles. Eso no debía ser. Y entonces dijimos política institucional, cero papel académico. Y eso nos llevó, con la presencia de la pandemia, a que nos encontró con las aulas virtuales preparadas y garantizar la continuidad del servicio académico. Miren, una política nos lleva también a enfrentar retos que nos presenta el contexto actual. En esa medida, en UNSA, entonces, también hay políticas vinculadas dentro de lo que es la ecoeficiencia a universidad saludable. En las investigaciones estamos trabajando por mencionar un programa de investigación en ciencias de la sostenibilidad, que comprende suelos, agua, energía, seguridad alimentaria y gestión ambiental, en alianza con la Universidad de Purdue, con el Discovery Park, y tenemos 21 proyectos de investigación, y todos también con enfoque de economía circular. Con la Escuela de Minas de Colorado, venimos trabajando nosotros 17 proyectos de investigación, impulsando el Centro Internacional de Investigación e Innovación en Minería Sostenible, con enfoque de economía circular, porque Arequipa es una región con actividad y presencia minera, y la academia no puede estar a la margen. Entonces, allí, por ejemplo, hemos desarrollado un prototipo que nos permite identificar ya este equipo, el mercurio, el cianuro, lo extrae de los relaves mineros, y de esta manera contribuimos entonces a purificar los suelos, el agua, el aire. Y en esa perspectiva, por lo tanto, desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estamos comprometidos nosotros con las políticas de ecoeficiencia. Y qué mejor que desde el Ministerio del Ambiente, porque también en la academia estamos convencidos que hay que trabajar en alianza estratégica con las instituciones del Estado, con la empresa privada, con las instituciones de la sociedad civil, y de esta manera garantizar que efectivamente haya políticas que se validen desde la academia y vayan a la sociedad. Y en esa perspectiva, nosotros, toda esta política lo estamos plasmando también en el desarrollo y funcionamiento de nuestro parque científico, tecnológico de Arequipo, que nos debe generar un ecosistema de investigación, de innovación y desarrollo tecnológico en la macroregión sur. Y qué mejor incorporar todas estas prácticas, todas estas políticas, que tienen que ver con la reducción de las actividades en relación a lo que significa la contaminación, en lo que significa los aspectos vinculados a la gestión ambiental. Por lo tanto, desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, una vez más, declaramos nuestra adhesión y suscripción al Pacto Peruano por una economía circular. Muchas gracias. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.